Hola, muy buenos días en una nueva edición de Mérida y Yucatán de microempresas y microempresarios. La semana pasada hablamos de los activos internos que debe tener un microempresario a la hora de aventarse en el riesgo, de forjar su sueño, de hacer una microempresa, un negocio. Nos dimos la tarea aquí en Mérida y Yucatán de hacerles una clasificación de ejemplos que tiene el negocio, que supone un activo interno. Las dividimos en siete sectores del mercado, por así decirlo. En el sector automotriz está el taller, el taller en alineación y balanceo, cloche y frenos, aire acondicionado, la distribución de autopartes, para motocicletas, para automóviles, para camiones. En la salud están los análisis clínicos, en las tiendas de nutrición, que fue una gran, ahorita en el pequeño sondeo que hicimos, una gran revelación porque nos dimos cuenta de cuántas tiendas de nutrición hay donde te venden productos naturales, para dietas, para las llamadas dietas keto, los variantes de spas y distintos servicios que te dan, la tienda de aparatos ortopédicos. Bueno, en el tiempo libre están los salones sociales, las banqueteras, salón de juego para anillos, tienda para fiestas y el famoso wedding planner. Vestido, sastería, vestido de novia, rentadores de traje, rentadoras de disfraces, tintoerías, lavanderías, en ecología, jardinería, botánicos, florería, en educación es la regularización de materias, la preparación para propedéuticos, las clases personalizadas, las clases de pintura, las clases de otros idiomas, en la comida es la cocina económica, las pizzerías con la entrega a domicilio, los tacos de todos tipos, usted si se va por Francisco Montejo va a encontrar tacos de lo que quiera, hamburguesas, comida china, buffets de las famosas espadas. Y recuerdo, estos son ejemplos de activos internos. Usted tiene que descubrirse a sí mismo qué es lo que sabe hacer y qué le puede ofrecer al mercado. Si todavía no lo ha descubierto, es momento de que lo investigue y haga ese viaje en sí mismo. Y aprenda algo.